¿Esta es por la que íbamos ahora, en teoría? ¿Vale? ¿Eso es? ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo voy a ver algo? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! Me voy a meter entre pecho y espalda en una ensalada de pasta Me vas a ver a gloria No pasa nada No podía ser perfecto Quiero decir Todo el mundo cometemos errores ¿No te ha gustado la pasta? No te preocupes No podía ser perfecto, tío ¿Qué? O sea Pasta suprema, sí, ¿vale? A mí es que me flipa, tío ¿Por qué me insultas? En verdad te he halagado, si lo piensas Soy perfecto en mis ojos, vale, ya está En plan, encima que le digo que es casi ¿Qué? No puedo decir Si es que... ¡Pede, señoras! ¡Pede, señoras! ¡Pede, señoras! ¡Pede, pede! ¡Mi mamá pedí, pede! ¡Pede! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Tienes tu brazo. Al típico, al típico que le llama mi fe o cualquier cosa así, lo ves y es un puto adonis. Puta madre. Que de puta. Es que claro. Es que tengo un de mi lado. Puta madre. Total, ¿eh? En plan, el adonis bodybuilder. En plan, no tío, es que... Que creo que no... Creo que no, no. Tengo la autoestima y en plan... Tendrán la autoestima baja. Pero porque a lo mejor has conocido gilipollas, o sea... No me jodas. Aprenda a tener mejores amigos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. A ver si no... ¿Eso es algún tipo de tránsito? ¿Eso es algún caso real de alguien que se haya quedado solo por un guapo? En verdad, si te ponen a pensarlo es muy triste. Se ve a la polla de repente. Tío, es que estoy solo y no sé por qué. ¿Cuándo dices que se le vienen todos encima, a qué te refieres? Pero eso no es el guapo, eso es el popu. No es lo mismo ser guapo que ser popu. Claro. Puede ser un popu feo, ¿eh? Se puede ser un popu feo. Se puede ser un popu feo. Al final, para ser popular lo que hay que ser es majo. Literalmente. Majo y tener un poco de gracia. Luego, para ser popu en... Con 20 años tienes que ser... Alguien relativamente... Que no se caiga encima. Con eso ya... Ya caes bien. Va a sonar muy raro. Pero es que... Como no te he visto la cara... La manda huevos. Que haya visto... Iba a sonar muy raro. Me niego. Necesito una bebida. No te acuerdas... Cuando empezó la broma. Bueno, a ver, que broma no es. Pero en plan... Que un montón de peña... Estuvo con la broma de lo de... Jaja, cuellos. Jaja, no sé qué. Jaja, no sé cuál. Que no sé en qué puto contexto. Porque no sé en qué puto contexto dijiste. Va a pasar esto. Que yo veré en plan... Que yo veré en plan... Me está queriendo decir algo. ¿Qué está pasando? Nada, que estábamos ahí jugando y pasaste eso. Yo me quedé ahí en plan... Porque venía el caso. Pero claro, como estábamos en la época esta... De que hablábamos de 80 cosas. La ceja... Es que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo... Qué es lo que pasaste. Pero me acuerdo que en el momento me quedé como... Estelian, ¿qué me has pasado? ¿Sabes? Malditos animales... No quiero... Respeto, señor. Dios, te voy a ablandar, hijo. Voy a ablandar a base de bien. Por favor, señor. No pretendía ofender. Aparta tus ojos de mí, bellaco. No tolero que la chusma me mire a la cara. Dios, me bendiga. ¿Qué debo hacer con vosotros? Eh, ¿decidme qué? Perdóneme. Eh, salid corriendo. Salid corriendo. Por favor, salid corriendo. No quiero que os hagan daño a vosotros. Pues puede ser. Es que no me acuerdo, tío. Como me ha pasado tanto tiempo... No, pues entonces no estamos hablando de la misma anécdota. Porque yo te estoy hablando de cuando llegabas aquí como muchísimo medio año. Es que no me acuerdo, que ha pasado mucho tiempo. Pero lo que sí que me acuerdo es de estar yo hablando y decirte... Estelian, ¿qué cojones me acabas de pasar? Y empezar a descojonarme. Y era una foto tuya, pero no me acuerdo cuál... Ni el contexto. Pero sé que me hizo mucha gracia en el momento, porque... Ojalá saberlo. Ojalá saberlo. Hemos pasado de chino a japonés, con lo cual, ¿qué pasa? Contra el más adulto, más... Eh... ¿Más rasgados tienen los ojos, o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace, ínchime. ¡Ah! He oído que nuestro comandante también es un nuevo capitán, Jeff Rogers. ¿El hombre que le está todo aséptico? ¿El capitán Rogers? Sí, un marinero de los pies a la cabeza. Y es un tipo... Los idols no son guapos, ¿eh? Tienen un montón de maquillaje. Yo lo siento. Se tenía que decir y se dijo. No, no. Vale. Pues fuera coñas que a lo mejor... Bueno, no porque falta un minuto, ¿eh? Pero llegamos a estar ahí cincuenta ahora y terminamos esto, ¿eh? Y mañana se viene una pregunta seria. ¿Qué va a ser? ¿Dejamos los superbarcos para el final, como hicimos la última vez? ¿O los hacemos antes que la historia? ¿Vale? Bueno, a lo mejor no ha sido la más inteligente, ¿vale? Yo también soy team de hacerlos antes de la historia. Porque técnicamente, al final de la historia, Edward se va a Londres. ¿Sabes? No, no. No, no. No, no. Bueno, no sé... Entonces, yo le he dicho que después de esto se va a Londres. A hacer lo suyo. Bueno. Son las nueve. Va siendo hora. Nueve y uno, encima. Va siendo horita. Son las nueve. Son las nueve. Son las nueve. Son las nueve.